Son las 7 de la mañana, intento de copamiento de un grupo de civiles a esta unidad militar, el Regimiento 3 de la Tablada. El 3 de enero, un día como hoy, en 1989, un grupo de subversivos, llamado Todos por la Patria, hicieron tomar este lugar. Entraron, hicieron desastre, la verdad hicieron desastre. Llegaron, con un camión de Coca-Cola, 7 autos civiles, eran 46 personas, 46 civiles que vinieron a atacar a los militares. Y bueno, y así empezó todo. Vamos a saltar. ¿Vamos acá? No. En este camión, que ustedes están observando, y en 7 vehículos, vehículos particulares, hicieron su ingreso 40 civiles, quienes, tras enfrentarse con la Guardia Militar, penetraron en este regimiento. Es lo que es este lugar, boludo. Es lo que es este lugar, boludo. En este lugar, boludo. Mira la vista, ¿no? este vendría a ser como un edificio central viste porque es medio diferente a los otros viste era el casino oficial acá hay unas heladeras ah 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 ya pasaron 29 años del el ataque que hermoso que hermoso y un nutrido grupo de oficiales y suboficiales de la policía de la provincia observan el interior del cuartel como ustedes pueden observar lo que ha quedado muestra perfectamente la guerra que se vivió aquí en la tablada ya está con un depósito roperito gracias si no si es que acá no escuchamos ruido viste en los otros edificios en la otra parte si pasa que acá no fue eso en el combate ya si venga mucho pedazo en el combate no se porque no se apalara no se apalara no se apalara ¡Suscríbete al canal! 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 esta toda empapelada la puerta también el mismo calor doblo todas las las vigas de hierro acá esta bueno para sacar una buena foto unapolis lo encontro sabe de ah lo encontro? David esta loco ese chango a las 11 la noche este es laOS Es increíble, no puedo creer, cada vez me alucino más, porque este edificio es diferente a los otros, totalmente diferente, porque este es el partido oficial, los jefes, los jefes, todos los oficiales estaban de los jefes, los jefes, van jefes de todos los jefes, los rebaños, bueno antes de terminar el vídeo, la primera parte del casino de oficiales quería agradecer a los suscriptores y a los nuevos y a los que se van sumando le quería agradecer gracias por acompañarme en cada exploración la verdad me siento acompañada cuando las voy realizando así que si no te suscribiste apretar el botón de suscripción apretar la campanita dale like y nos vemos en el próximo video chau chau